Música ¿En qué momento tío? ¿En qué momento me puse a grabar esto? Te lo juro Encima no se ve una mierda Entre el sol y que tengo el brillo de la pantalla abajo Te juro que no veo Una puta mierda, ahí hay un interruptor, ¿se podrá dar la luz? ¿Se puede dar la puta luz? ¿Cómo se va a poder dar la luz? Ok, una televisión, pero no tiene nada de particular Una televisión HD, pero de las buenas, eh A ver Entramos aquí Entramos aquí Henry Mildred Scott Eso que cojones Debe significar Descartes from the past Shall remove the nail at the stops Time Ah, ¿este es un puzzle o qué? A ver Un reloj grande, está demasiado oscuro para verlo bien Oye ¿Estás vacilándome tío? Necesito luz tío, ¿y cómo consigo luz? Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta con Ami, eh Joder, que hay interferencia Hostia, no me he comido al bicho de milagro Vale, a ver Me vais a perdonar porque... Uy, aquí hay luz Aquí no hay nada Me vais a perdonar porque sé el nombre del compositor Muy bueno, por cierto Akira Yamaoka Como ya dije Uy, me cago en la puta Un traje de... ¿Qué es eso? Me sé el nombre del compositor Pero no me sé el nombre del director del juego O sea, el... El desarrollador del juego Eso se va a levantar Me cago en la puta Eso se va a levantar, macho Qué hijos de puta Joder Tengo una linterna eléctrica ¡Hola! El diseño de los enemigos en este juego es que es brutal Es brutal En serio O sea, tengo que alabarlo Es brutal Solo este juego consigue Tener unos enemigos que no son Los típicos zombies Ni los típicos monstruos Son seres muy grotescos Y en vez de hacerte pensar Buah, qué mierda es esta de enemigo Te hace pensar ¡Hostia puta! ¿Qué cojones es eso? Vale, ahora puedo ir a hacer el puzzle Ay, la hostia Estoy... Vale, tengo que ir al reloj Hostia, me quedan todas esas habitaciones por investigar Voy a investigarlas No puedo abrir la puerta Que sí, coño Ya me entero Joder, colega Y mira quién hay ahí Esperándome Pero por qué hacen esto, tío ¿Por qué tienen que hacer estas cosas? De que entras en una habitación Y se oyen bichos ¿Cómo se apaga la linterna? ¿Cómo se apaga la puta linterna? ¡Coño! Aquí el tío metido en el armario Con la estaca Espera Sé que es importante en el juego Apagar la linterna de vez en cuando Porque quiero recordar que con la linterna apagada Los enemigos no te veían A ver, espera La l Vale Joder, debería de comprarme un mando en condiciones para jugar a esto Perfecto Y ahora no veo yo Va, tomar por culo Tanta, tanta, tanta tontería Voy a ir a buscarle Si no No acabamos nunca Joder, es que la cámara no ayuda, tío Ah, vale Ay, bueno Pues ya está Tengo balas de pistola Cojonudo ¡Oh! Cago en tu puta madre ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! La virgen Vale, a ver Un baño sucio de cojones ¡Joder! Me cago en las stickiquis ¡Hostia! Vale A ver Vamos a calmarnos Joder, vamos a calmarnos Esto es malísimo para Para la salud y para todo Coño Joder Vale, a ver Vamos a investigar esto Aunque no sé si Si, si, si quiero No sé si quiero Investigar esto Joder Es que como me toquen la puerta A la habitación ahora Otra vez Me voy a cagar En San Dimas El armario hay aquí El armarito Uy, que mala vida Tiene esto Vamos a coger las balas Vamos a irnos de aquí Como quien no quiere la cosa Soy el protagonista del juego Y me estoy yendo, eh No No me ataquéis Que ya me voy Yo ya tengo el soplapollas Este aquí Joder Bueno, al menos estos enemigos No escupen ácido Este enemigo se llama maniquí O algo así O arlequí No, no, maniquí Ah, no, no No Ya no me acuerdo Vale Sigamos Parece que el cerrojo está roto Vale Otra puerta menos Esta puerta Si que no me inspira nada de confianza Vale Toma por culo ¿Ves las cámaras, tío? Mira las cámaras Son unos hijos de puta Mira que cámara te ponen, tío Una cámara En la que no ves una mierda No ves a dónde vas Ni con qué te vas a encontrar Ahora Y esas cosas Pues no me gustan un pelo Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está la puta puerta? El puto reloj Corre, entra, entra Hostia, no sé si estaréis escuchando la música de fondo Pero se acaba de poner bastante Joder, aquí va Aquí va Me van a Me van a joder aquí, eh Me van a hacer aquí La 315 ¿Qué es esto? Henry Mildred Scott Y son como Como agujas de reloj Una es el segundero Es que no entiendo ¿Por qué hay tres? A ver Un momento Estos puzzles son Una puta rayada A ver El reloj se ha parado en 8, 10 y 15 segundos La esfera está cerrada Está cerrado No puedo tocar las agujas del reloj así A ver Pero Ábrelo Coño ¿Qué hay ahí escrito? ¿Qué hay ahí escrito? Por muy fuerte que empuje no se mueve Es como si estuviese pegado al suelo Hay algo escrito en el reloj Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo Vale Las cicatrices del pasado ¿Qué cojones significa eso? El clavo que detiene el tiempo es lo que está sujetando el reloj ¿No? Las cicatrices del pasado ¿Se refería a esto? ¿Estas son las cicatrices del pasado? ¿Me estás contando, pavo? Las cicatrices del pasado Si que te dices del pasado Bueno, pues vámonos Igual hay que hacer otras cosas antes de venir aquí Joder, le doy gracias a Dios a que la linterna en este juego no se apaga más Vamos a ver qué puertas me quedan por examinar Esta es la entrada Vale, me queda la 202 La 201 Y luego pasar como a un jardín ¿O qué es eso? La 207 No ha entrado No jodas No se puede entrar Vale Vale A ver Un momento Vale, está la 202 Está cerrado, por supuesto Que está cerrado, coño Por supuesto Y esto Exit Exit Está cerrado también Esta es contando Joder Joder Pues ya me dirás dónde tengo que ir ahora La 202 Está cerrada como rara, ¿no? Tiene A ver A ver Vale 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 pues Coño, no era esto lo que quería entrar yo Tengo que entrar en la otra puerta O así me lo indican Aquí Ah, vale Ahora a lo mejor con la luz Ve lo que es Y lo coge Hay una rampa de basura Hay algún tipo de estrella de basura Metida en el agujero Vale, no Vale pues hay que seguir subiendo Así que todavía tenéis Muchas posibilidades de verme Cómo me peta en el ojete Y yo me asusto Me asustan hasta las sombras, tío Es que Joder A mí siempre me han gustado Los plataformas No los juegos estos Cambiarme la cámara Por Dios Parece que el cerrojo está roto Joder A ver qué cojones hay aquí Carrito Eso que hay en el suelo Son casquillos de bala Se va a abrir esta puerta Y me van a joder, ¿verdad? Me van a joder De alguna forma me van a joder La pared tiene marcas de disparos de pistola Me van a joder Me van a joder Me van a joder Aquí está el arma Un carrito de la compra ¿Qué hace aquí? Ay la hostia Me van a joder Ay la hostia Ay la hostia Vale Ya acabo de pillar el puzzle Vamos O eso creo Lo que yo supongo Es que tengo que cargarme El cristal del reloj Con la pistola Manipulo las agujas Y me deja moverlo Pero no tiene sentido Porque también podría hacerlo Con la garrota esta que tengo en la mano Es decir Que el protagonista es un normal O los que han hecho el puzzle No se lo han currado una puta Vaya regate Pues vale vamos Joder Encima mis vecinos Están poniendo un cuadro No se que cojones Pero están dando martillazos Tío Y eso no me está ayudando mucho A Coño Que sí Que ya lo sé Joder Que ya lo sé Vale a ver Y Tengo Bebidas isotónicas 2 Un botiquín Una pistola con 10 balas 20 balas Joder Es que no debería Gastar balas En serio ¿Por qué cojones No rompes el puto cristal Para hacer el puto puzzle? ¿Qué es lo que te cuesta tanto? Bueno A lo mejor hay que hacer algo Con esta hora El reloj se ha parado En 8, 10 y 15 segundos 8, 10, 15 segundos ¿Qué cojones tengo que hacer yo con eso? Las cicatrices del pasado Deben eliminar el clavo Que detiene el tiempo Si yo lo empujo Pero hijo Que no Es que no quiero gastar una bala ¿Eh? Porque estoy viendo que no va a servir para nada Yo creo que necesito la llave Vamos a Vamos a probar Joder Encima he gastado dos balas Me cago en la puta ¿En serio? ¿Qué es esto? Henry Mildred Scott Henry Mildred Scott Ya lo sé Que coño Ya lo sé Pues nada Una catedral Una catedral Un cuadro Lo que sea Unos armarios Joder macho No sé Es que aquí ya he explorado todo En la 205 no había nada En la 210 Yo ni me acuerdo Coño Pues Pues ya me dirás A donde tengo que ir ahora Joder macho La puta cámara Siempre la puta cámara Abre la puta puerta Nada Pues vamos para abajo ¿Qué es esto? Eso es un whisky No lo puedo coger Si pudiera entrar ahí Pero la puerta sigue cerrada Claro Vale Vale Pues voy a probar una cosa Oh mira Un punto de guardado Voy a guardar No 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 Gracias.